uno no siempre todo lo que hace fue exitoso también aprende de los errores si en algún momento tuvimos que como se dice ajustar el cinturón porque porque habíamos preparado la empresa para un crecimiento veníamos así y viene mister pandemia y decías que hago y se congeló todo perdimos el 50% de nuestros clientes los proyectos que venían a punto de salir se congelaron y tuvimos casi que dos años en blanco es clave para una empresa eso que no tome el error como un punto de me voy a castigar por los errores o simplemente verlo como un fracaso al contrario los errores son los que te deben ayudar a ver qué funciona y que no cuando vayas a crecer tómalo con mucha responsabilidad porque el crecimiento trae mayor responsabilidad y mayor complejidad si tú puedes tener un proyectado de ventas y te preparas para crecer con ese proyecto de ventas pero si las ventas no funcionan como proyectas te vas a tener un forado económico que mes a mes puede incluso hacerte quebrar y hasta endeudarte y morir mal hola quieres aprender a gerenciar una empresa quédate en este vídeo que el día de hoy vamos a charlar con rodrigo fernández de paredes él es peruano y es gerente general si yo de es costum el grupo una empresa transnacional si bien es cierto se formó en el perú tiene operaciones y clientes a nivel de latinoamérica hola rodrigo bienvenido este espacio un gusto estar contigo y bueno a la orden para poder responder preguntas aportar y pues que se genere algo de valor para todo el público que te sigue esa es la idea te comentaba justamente de que la gran mayoría de la audiencia que tenemos la suerte que nos preste su atención son gerentes generales que están debutando y en la mayoría de los casos son de sus propias empresas entonces la experiencia que les compartimos hasta a través de estas entrevistas estas charlas es muy enriquecedora porque ellos pueden aprender sobre los errores que hemos cometido sobre los éxitos que hemos logrado sobre estrategias que hemos podido implementar pero para poner un poquito al inicio en contexto a la audiencia qué te parece si nos comentas primero que nadie porque nada quién es rodrigo fernández de paredes cuál es tu background y de esa manera vamos entrando en calor claro que sí mira a ver yo empecé desde abajo es lo interesante y lo cuento siempre yo mi primer trabajo fue como ayudante de una persona que hacía instalaciones de televisores en una clínica desde lo más bajito mi segundo trabajo acomodando a la gente en un juego en un parque de diversiones que se llamaba daytona park tercero mi primer trabajo y aunque la gente no lo crea tenía el pelo largo hasta ese momento me lo tuve que cortar porque entré al banco de crédito como cajero en ese tiempo y fui haciendo mi carrera pase de ahí a telefónica de ahí fui a cálida de ahí americatel hasta que finalmente un gran trabajo y una experiencia linda en el metro de lima poniendo digamos las bases y creando lo que hoy se conoce como la cultura metro fue mi último trabajo como dependiente luego yo ya venía haciendo algunas cosas en paralelo porque yo tenía mi empresa creé una empresa especializada en diseño gestión medición y capacitación de experiencia de clientes y colaboradores entonces también fui expandiendo un poco mi marca personal hasta que explotó literal cuando lancé mi libro un libro llamado construyendo experiencias que lo lancé en el año 2018 en perú y en el 2019 ante 7 mil personas en colombia en un evento que me tocó compartir escenario con barack obama y carlos vives imagínate la locura que fue eso entonces fue muy lindo la verdad y siempre quise ser de alguna manera un referente en este tema de experiencia cliente primero en los cargos que tuve oportunidad de desempeñar y luego ya como dueño de mi propia empresa como conferencista he dado conferencias en 15 países y bueno siempre acordándome de cómo empecé yo siempre le digo a la gente uno no empieza grande uno empieza chiquito pero va a depender realmente de qué tanto se la cree uno y qué tanto lucha por su sueño para al menos intentar cumplirlo siempre creo que uno al menos debe intentar cumplirlo porque si no te vas a quedar como que a mira ese triunfó que suerte tienes suerte no probablemente fracasó muchas veces como me tocó fracasar pero también lo intenté mucho y creo que hoy gracias a dios estoy donde estoy porque cada minuto pensé uno qué es lo que quiero hacer cómo quiero hacerlo y con quién puedo hacerlo no y creo que eso también es clave el hecho de pensar bien con quién estás rodeado al momento de tratar de hacer crecer una empresa posicionarla sobre todo si es que somos emprendedores donde no hay un sueldo mensual donde realmente uno tiene que lucharla para que el negocio funcione y sea próspero si es algo en particular de esta entrevista que charla vamos a tener contigo porque tú eres emprendedor bueno has tenido experiencia a nivel dependiente como trabajador eres emprendedor eres empresario eres dueño de tu propia empresa eres el gerente de tu propia empresa lo cual tiene varios roles pero para eso complementamos con que tienes pues también un rol de conferencista de speaker de influencer ser en las redes sociales con lo cual transmites toda esta pasión por la experiencia del cliente no y que hablaremos también más de eso entonces yo creo que la audiencia va a enriquecer muchísimo el conocimiento a partir de experiencia rodrigo y cuéntanos ahora sobre tu empresa tu empresa la formaste hace qué tiempo eres único dueño tienes socios la empresa nació en el 2010 pero era algo muy pequeñito era prácticamente yo perdón con mi café por favor está más rico que el mío si la forma con mi hermano pero por un tema simple teníamos que hacer una sac y pedían dos socios entonces pero era yo luego ya con el tiempo se hizo real esa sociedad entramos en partes iguales empezamos ya a trabajar proyectos de experiencia fue en el año 2010 que nació en perú en el año 2020 ya teníamos participación en varios países y creamos la empresa en eeuu también ahí me detengo un ratito porque esta parte es bien importante rodrigo discúlpame que te interrumpa cómo es que dieron ese salto como visionario a trabajar hacia afuera empezando en perú y con todo lo que nos has comentado cómo dieron ese salto porque es algo que que yo recuerden las entrevistas no hemos tenido mucho mucho caso de expansión internacional cómo dieron ese salto es interesante el punto porque nosotros empezamos a tener éxito primero afuera y luego adentro pero es bien particular a ver porque yo empiezo en el año 2012 a dictar me contrata una universidad muy reputada en colombia la universidad de los andes para crear el primer programa de experiencia cliente que iba a existir allá y entonces yo ya lo había hecho acá en perú en esán y les gustó mucho lo creamos y empiezo a tener mucho rol protagónico por allá desde el frente de docente también como speaker en algunas una buena plataforma si colombia es una buena plataforma es hoy probablemente uno de los países sino el más desarrollado en el tema de experiencia cliente en latinoamérica y mira entonces y contratándote a ti un peruano es un mercado más avanzado no total entonces ahí es donde empiezo a relacionarme con directores gerentes vicepresidentes de distintas empresas top allá y empiezo a hacer trabajos por allá entonces luego de ese éxito decíamos oye queremos hacer cosas en perú y empezamos a hacer algunas cosas por acá pero lo importante cuál fue y ahí viene creo que el tip más importante identificamos un nicho de algo que no había para desarrollar una propuesta de valor que impacte en esa necesidad que identificamos y que no tenga la competencia entonces un punto bien interesante para diferenciar una empresa identificar uno que necesita el mercado dos que está haciendo la competencia si tú lanzas algo igual a la competencia no hay diferenciación lo necesita el mercado pero no hay diferenciación si tú identificas algo que necesita el mercado y la competencia está débil boom explota y eso fue lo que nos pasó llegué a un mercado donde la competencia no era muy fuerte porque lo que hacía yo era realmente diferenciado y las empresas lo empezaban a requerir entonces muy importante ese punto a partir de ahí es que empezamos a tener una estrategia orientada a perú y colombia como nuestros dos principales mercados la empresa empieza a crecer y dijimos hay un mercado que nos interesa cuando creamos dentro de la empresa creamos un instituto si ex latam institute que es nuestra unidad de capacitación es dijimos a ver analizamos temas contables financieros económicos y nos convenía por un tema de costos y por un tema también de impuestos y todo eso formar la empresa allá y dar el servicio desde allá pagamos nuestros impuestos allá y todo en eeuu en eeuu planamiento tributario eso se llama plan exactamente entonces la unidad de capacitación la tenemos en eeuu y todo lo que es consultoría y software de medición lo atendemos desde perú al final somos la misma empresa y los mismos recursos pero con las dos empresas distintas plan de corto mediano plazo está en entrar al mercado americano norteamericano entonces por eso también queríamos tener la empresa por allá pero es así como nace esta expansión y hoy diría yo que cosa curiosa pero el aproximadamente 70% de nuestros ingresos están en colombia entonces tenemos clientes en colombia en ecuador en méxico en república dominicana en distintos lugares pero colombia es lo que hoy se lleva la gran parte del pastel qué interesante interesante y me parece muy potente el hecho de que hayas empezado un mercado tan competitivo tan exigente que está en otro nivel en muchos aspectos colombia y ahí hayas podido hacer poquito de digamos como se dice hacer patria fuera de la patria no y que te haya servido de plataforma para poder expandirte a latinoamérica y de ahí con plan a eeuu en el perú cómo estamos a nivel de experiencia del cliente estamos te diría yo en un buen nivel creciente pero con mucha oportunidad de mejora todavía y te digo dónde está la principal oportunidad de mejora en aquellos líderes que no se dejan ayudar porque porque hemos estado acostumbrados históricamente a creer que este tema experiencia es simplemente un área de servicio que atiende quejas y reclamos no a gestionar la experiencia como un todo te voy a poner un ejemplo estamos ahorita sentados en un lugar donde la experiencia no sólo está compuesta por los productos que se venden desde el momento que uno llega y busca el parqueo desde que el primer saludo de la persona que te recibe el tiempo para ubicar la mesa el cómo te atiende la persona que te recibe el plato que te traen el pedido de la cuenta etcétera etcétera hasta que finalmente sales y hay dos caminos tres o sales contento o sales molesto o sales extasiado feliz por la experiencia que viviste generalmente si las empresas luchan por satisfacer a sus clientes es decir por cumplir la expectativa pero muy poquitas son las que logran enamorar así generar ese guau que tú digas que no otra experiencia vivir entonces cuando tú hablas con los líderes de las compañías uno hay tres caminos no saben cómo hacerlo no pueden hacerlo o no quieren hacerlo el no se tiene cura cuando uno es humilde y se deja ayudar entonces lo que no sabes lo aprendes o contratas a alguien para que te ayude a hacer eso que no sabes dos no puedo de repente porque la coyuntura es compleja porque me faltan recursos porque no tengo manos en este momento yo hago lo básico pero no porque no quiera sino porque no puedo el tercero es el más grave no quiero mentalidad cerrada no la quieres ver no te dejas ayudar entonces ahí es donde ya no se puede es más eso ya lo tenemos controlado eso es un gasto eso no me genera y cuál es el problema que muchas veces no sabemos cómo demostrar el impacto económico que tiene gestionar la experiencia en las compañías ahí es donde viene el principal bloqueo que muchas veces puede ser simple ignorancia y no dicho de manera peyorativa la ignorancia simplemente no saber algo entonces por ignorancia dices no porque eso no me genera valor pero cuando tú le demuestras al CEO oye acá tienes una posibilidad de incrementar tus ventas aumentar el boca a boca positivo disminuir la tasa de clientes perdidos aumentar la venta de los clientes actuales y eso lo pones en un modelito económico y dices oye por invertir esto voy a multiplicar por cuatro mi inversión ya no es gasto es inversión ahí cambia completamente el mindset no hay la forma de pensar de los gerentes claro creo que muchos gerentes son corto plazistas tienen resultados inmediatos hoy cuánto voy a invertir y cuánto voy a ganar cuando entonces creo que a veces hay que hacer este tipo de inversiones de mediano a largo plazo pero también hay que comprometerse que involucrarse a veces no todo es fácil no en la organización que tú lideras como gerente general cuántas personas son digamos me comentaba justamente que tienes un colaborador en colombia que se llama como yo javier medina tienes personas aquí en otros países para atender toda la operación hay personas que son de planta fijas no como decimos en perú de planilla ya pero hay otras que son de alguna manera contratadas por proyectos no ejemplo los facilitadores o los consultores tenemos algunos de planta que atienden múltiples proyectos nuestros pero también tenemos algunos que son contratados por proyectos no podemos es inviable mantener una planilla enorme para cuando no hay proyectos ahí es complicadísimo no entonces hoy tenemos más o menos 25 personas que están en perú colombia principalmente y tenemos personal también pero por proyectos en ecuador méxico en república dominicana donde ahora pronto en guatemala iniciamos un proyecto grande entonces un equipo la verdad que está cautivo ese tiempo un equipo a tenemos también gente en argentina no que bueno trabaja algunos temas con nosotros y creo que hay algo importante acá y el otro día yo hablando justo del tamaño de la empresa hace poco y esto también creo que es importante que se sepa porque uno no siempre todo lo que hace fue exitoso también aprende de los errores si en algún momento tuvimos que como se dice ajustar el cinturón porque porque habíamos preparado la empresa para un crecimiento veníamos así y viene mister pandemia y decías que hago entonces de hecho que uno dice ok justo llegó el crecimiento en un momento en el cual vino la etapa mucha demanda de servicio mucho requerimiento mucho proyecto exactamente ya y se congeló todo perdimos el 50 por ciento de nuestros clientes los proyectos que venían a punto de salir se congelaron y tuvimos casi que dos años en blanco entonces fue duro el punto y eso también nos dijo hoy a ver tuvimos que reducir la empresa al mínimo hubo gente que efectivamente fue parte de esa reducción gente que se quedó fue la reducción al mínimo pero reducimos mínimas posiciones porque había gente que no era capaz de soportar la reducción que teníamos que hacer claro no somos una gran empresa como para soportar digamos la vacío todos los meses y tuvimos que hacer un plan de choque en esa temporada no luego vino el plan de despegue y muchos de los proyectos que quedaron aguantados ahí en el 2021 salieron en masa y teníamos ahora otro problema pero era todo lo contrario cómo atender esos proyectos que salieron con las personas que no eran suficientes para hacer tuvimos que crecer nuevamente pero hoy vino una reflexión interesante sobre todo para aquel que es pequeña o mediana empresa y esto es un consejo para todos crecer implica responsabilidades implica salir de tu zona de confort implica asumir mucho más complejidad de la que asumes cuando eres más pequeñito muchas veces cuando eres pequeño eres tú y algunos más no hay mucho problema y yo escuché justamente a un amigo un colega speaker y socio también jonathan lloyd de un argentino un crack creo que vino una vez acá sí exacto en 2019 lo trajimos a un evento habló de disney sí sí entonces qué pasa que él menciona no oye emprendedor empresario porque él tiene un libro que se llama adn pyme y justo recomendaba algo clave y es cuando vayas a crecer tómalo con mucha responsabilidad porque el crecimiento trae mayor responsabilidad y mayor complejidad si tú puedes tener un proyectado de ventas y te preparas para crecer con ese proyecto de ventas pero si las ventas no funcionan como proyectas te vas a tener un forado económico que mes a mes puede incluso hacerte quebrar y hasta endeudarte y morir más entonces muy importante que una empresa pequeña mediana estire al máximo lo que puede hacer con los recursos existentes y que el crecimiento efectivamente venga cuando estás preparado para afrontarlo lo peor que te puede pasar es prepararte para un crecimiento que nunca llega y eso es muy importante sobre todo en una época de recesión que uno pues puede esperarla o puede no esperarla pero llega y simplemente moriste si veo que la tienes clara y yo estoy seguro que la audiencia está tomando nota de cada detalle lo que nos comenta rodrigo en esta oportunidad porque sinceramente cada entrevista rodrigo es una experiencia distinta un aprendizaje propio de cada realidad de cada empresa de cada rubro de cada estadio de la empresa en el cual están y la coyuntura del covid la pandemia la hemos pasado todos claro en algunos casos han tenido hasta mayor demanda porque era todo lo contrario a lo que la mayoría iba sufriendo respecto a tu rol como gerente general en la empresa cómo distribuyes tu tiempo a que le abocas más tiempo a la parte comercial a la parte administrativa a eso lo delegas a alguien perdón tienes un equipo atrás sí en la empresa somos socios mi hermano y yo o sea es decir yo soy dueño 100% de mi marca personal mis conferencias y todo eso yo tengo una marca personal en mis redes rodrigo experience esa es mi marca personal pero por el lado de la empresa somos un equipo mi hermano y yo somos los dueños si bien es cierto yo soy gerente general tenemos partes iguales y hemos distribuido muy bien los roles yo tengo a cargo la parte de marketing y comercial y él tiene a cargo la parte administrativa financiera y operaciones todo lo que tiene que ver con tecnología el software de medición ya toda la parte administrativa y contable ya entonces creo que el rol está bien bien dividido y él se encarga de ese mundo sin que uno esté divorciado pero está justamente con todo eso y yo me encargo mucho de la gestión comercial y marketing de la empresa también tengo debajo un director de consultoría y proyectos que es quien es un brasilero que ya trabajó con nosotros hace tiempo y él se encarga de dirigir todos los proyectos de consultoría e implementaciones de software y yo juego un rol clave dentro de todo lo que es la parte estratégica de los proyectos cuando está por ejemplo la etapa de lanzamiento de los proyectos en la parte de análisis y propuestas de mejora de los proyectos y la parte de presentación de los proyectos ahí entro yo la parte de la ejecución y campo la hace un equipo de consultores que tenemos dentro del equipo y igual con los proyectos de software hay un equipo a cargo de las implementaciones pero digamos que la principal cara de la empresa de alguna manera soy yo claro al comienzo ese era un gran problema porque todos querían ver pues no a ese señor sin pelo que sale en las redes y no soy omnipresente entonces a pesar de que en las redes parece y todo el mundo cree pues no que rodrigo es para un momento trabaja rodrigo si yo estoy viendo los vídeos todos los días exactamente entonces costó hacer que otras personas del equipo sean personas que tenían ya la misma ascendencia el mismo respeto que tenía yo ante los clientes y hoy diría yo que tenemos dos o tres personas que ya juegan ese rol tan igual como yo por lo tanto el cliente no se siente afectado si es que soy yo el interlocutor o si son alguna de estas tres personas que menciono no entonces si es importantísimo que el crecimiento también traiga eso porque cuando eres una marca personal tan influyente la empresa no se recordaba entonces todo así hicimos un análisis ya y decíamos oye cuál es el nombre de la empresa recuerda la empresa customer x x customer la tam group cualquier cosa decían menos ex customer group lo más y lo más gracioso que la mención más recordada fue la empresa de rodrigo tal cual entonces eso nos llevó a hacer un rediseño de la marca que no lo puedo develar todavía porque está en este momento en proceso de registro ante indecopy pero así es entonces ahí es donde ya bueno vamos a tener una marca unificada y con más con más facilidad de recordación porque pues mucha gente creía que la marca era la marca personal mía entonces creo que eso también ha hecho que esa expansión ese crecimiento nos ha llevado a crecer de manera responsable debo reconocer que en algún momento la hemos sufrido pero también hemos aprendido de los errores y creo que es clave para una empresa eso que no tome el error como un punto de ah me voy a castigar por los errores o simplemente verlo como un fracaso al contrario los errores son los que te deben ayudar a ver qué funciona y que no y finalmente si te equivocaste es porque lo intentaste correcto y eso creo que es clave ahora también importante no no equivocarte o tropezar con la misma piedra diez veces porque que ahí ya pues mejor jubilate claro y justamente has agarrado el punto al cual quiero seguir que es los errores los famosos errores que mucha gente le tiene miedo piensa que no debemos nunca cometerlos y es una mala señal qué errores nos puedes compartir tú que hayas cometido como gerente general los que los que te sean relevantes no sé y que puedas compartirlo creo que es clave uno y que tiene que ver mucho con el que mencioné porque me ha pasado la época la época de pandemia fue un tema coyuntural pero antes me pasó y fue prepararme para un crecimiento que no llegó entonces metimos las balas a la estructura y es bien importante el punto porque armas toda una estructura para atender un crecimiento pero fallamos en dos frentes uno el frente comercial literal nos equivocamos a la hora de armar el equipo comercial y diseñar la estrategia y dos la estrategia de marketing digital hoy la empresa va en un camino creciente gracias a los errores que cometimos a los aciertos que cometimos y a darnos cuenta también que teníamos que corregir en el momento adecuado creo que es muy importante eso porque hay veces que el ego la soberbia o la ceguera no te dejan ver algo que es evidente que viene un tercero limpio y la ve pero hay veces que uno no la ve entonces yo creo que realmente eso sirvió para poder tomar un impulso contraer para luego despegar pero con una estructura mucho más fit mucho más limpia de manera más ordenada y poder crecer de manera responsable es un claro ejemplo de cómo debemos que asumir esa humildad reconocer como tú dices y bueno dejarnos ayudar también porque nadie es perfecto o sea somos buenos para algo y ayudamos a otras empresas pero también recibir la ayuda necesaria de otras empresas especializadas en algo ¿no? ¿qué les parece si pasamos al momento Moore? al momento en el cual te queremos pedir que escojas tres la vamos a lanzar ah, la va a lanzar ya, acá tenemos escogidas las preguntas y ahí ya la producción perfecto, a ver a ver, vamos a leer la pregunta este es brava, te voy a decir, la rosada es bien difícil ¿alguna vez te has encontrado con alguien en la calle y no te acordaba su nombre? ¿cómo manejaste esa situación? te puede haber pasado mira, no me ha pasado una, me ha pasado millones de veces aparte imagínate, yo soy docente soy conferencista ¿cuánta gente se acuerda de mi nombre y yo no? sí pero me ha pasado hasta con personas cercanas entonces esa vaina que tú dices ¡qué emoción! ¡hermanos! ¡qué gusto! ¿cómo estás? ¡compadre! o hermano o compadre una de dos no, pero evidentemente tratas tú en todo momento por ejemplo, en los eventos me pasa y uno tiene el hablador con su nombre, ¿no? entonces, caleta, ¿no? estoy mirando ahí el nombre para acordarme ¡sí, no! ¡ay, Javier, qué gusta! ¡ah, ya! de tu nombre me voy a acordar, no te preocupes así que no me va a pasar pero sí he tratado de asolaparla muchas veces porque obviamente, qué roche quedar, pues, ¿no? imagínate, ¿no? como que, oye, él se acuerda de ti y tú, ¿no? son situaciones, ¿no? son situaciones que puedes hacer son situaciones y son situaciones humanas aparte que a muchas personas les pasa ¿no? entonces creo que sí es importante tratar de manejarlas de la manera más elocuente posible ¿no? correcto sí, muy bien, vamos con la segunda de tres a ver, vamos con la segunda pregunta color verdecito sí si pudieras darle un consejo a tu yo más joven ¿qué le dirías? ajá, vamos a tu a tu yo de 20 años a mi yo de 20 años claro bueno, le diría tómalo con calma vamos a ver creo que ese yo de 20 años era una persona que quería comerse el mundo desde chiquito yo creo que era un yo de de cabello largo, de rulos poquito diferente a como soy ahora no, rockero ¿algo así? sí sí, pero no era rockero curiosamente, simplemente era el look me gustaba el pelo largo y sí entonces creo que era el el look del del futbolista de pelo largo como tal ¿sabes qué fue? yo era hincha y soy arquero y era hincha de René Guita ya y había un arquero en Alianza que era Jacinto Espinosa también ecuatoriano tenían el pelo así yo me imaginaba pues viéndome jugando fútbol así el pelo largo así era mi look hasta que bueno luego pisé tierra y años después lo que el viento se llevó ya lo viste pero creo que ese yo más joven quería comerse el mundo y era muy vehemente creo que de repente tomaría las cosas con un poquito más de calma pero sobre todo le hubiera dicho atrévete más temprano yo creo que me atreví a lanzarme como emprendedor exactamente a los 40 años a pesar de que mi empresa la formó antes pero yo creo que si hubiera empezado un poco antes de repente hubiera sido mejor pero siempre creo que todo llega en el momento adecuado claro siempre he sido una persona que intentó todo perdí mucho dinero en algunas iniciativas gané mucho en algunas y creo que en el fondo siempre me atreví en todo tuve esa capacidad de atreverme pero también creo que de alguna manera hay que hacerlo con un poquito más de análisis entonces yo diría yo de 20 años atrévete pero con un poco más de análisis mirando los números siendo un poquito más racional y no tanto emocional creo que eso es un punto clave dentro de mi yo de más joven buen punto te queda una creo ¿no? ¿cuál es tu mejor excusa para cancelar un plan? ajá casi como le ahora ¿no? a ver sinceramente yo prefiero decir la verdad tal cual más que poner una excusa porque la excusa suena a excusa sí, sí se nota yo prefiero decir oye te voy a ser muy sincero agendé la reunión y me olvidé de ponerla en el calendar y ahorita estoy en otra reunión me olvidé te pido mil disculpas prefiero disculparme hasta de rodillas antes que inventarme algo y con respecto a cancelar un plan habría que ver por qué es la cancelación del plan si es por una contingencia diré la contingencia si es por una situación atípica como esa prefiero decir cómo son las cosas antes que inventarme un cuento pero eso es básicamente lo que yo creo tratando siempre de mantener el compromiso porque finalmente el compromiso es respeto excelente Rodrigo y estoy seguro que la audiencia ha tomado nota de cada detalle y estamos seguros que los éxitos van a seguir muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti por la invitación y los invito a todos a que me sigan en mis redes arroba Rodrigo Experience ahí me encuentran en todas las redes la única que no tengo es OnlyFans así que ahí sirve que no me gusta próximamente próximamente muy bien entonces ya saben para que puedan seguir también a Rodrigo y aprendan un poco más de esta estrategia que sin dudas tiene mucho potencial experiencia al cliente lo veo en el siguiente video gracias Rodrigo mucho gusto si es la primera vez que nos visitas en YoGerente General te invito a que te suscribas y active la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que sacamos semana a semana lo veo en el siguiente video ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!